En la batería, el maestro Alex Álvarez, es quien se lea. En la percusión, el maestro Kike Poe. En el pago, de la ciudad de Bogotá, y que disfruta el nombre. En la percusión, el maestro Kike Poe. En la percusión, el maestro Kike Poe. En la percusión, el maestro Kike Poe. Somos mi hueco, Daniel aguanta un momento en la razón de Cristo. Deja ser saciado, no puedo creerme, no puedo creerme. Soy yo, no eres mi sueño, que me levante, no eres mi sueño, no quiero enamorarte. Soy yo, no eres mi sueño, que me levante, no eres mi sueño, que me levante. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!